Hoy les traigo un tema que nos lleva directo a los horrores del holocausto. Hablamos del infame ángel de la muerte. Este hombre, médico de profesión, se convirtió en uno de los criminales más despiadados de la historia al utilizar a los prisioneros de los campos de concentración como sujetos de sus experimentos médicos. Desde inyecciones letales hasta amputaciones sin anestesia, Mengele no tenía límites en su búsqueda por descubrir los secretos del cuerpo humano. Pero lo más escalofriante de todo es que este hombre logró escapar de la justicia y vivir tranquilamente en Sudamérica hasta su muerte en 1979. ¿Cómo es posible que alguien tan cruel haya evadido la justicia por tanto tiempo? En este video les contaré todo sobre la vida y obra de Josef Mengele. Desde su juventud en Alemania hasta sus años como fugitivo en Brasil, pero antes de adentrarnos en los oscuros pasillos del ángel de la muerte, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos videos. Josef Mengele, un tipo que podría haber sido el compañero de banco de tu abuelo, pero en lugar de eso, se convirtió en un símbolo del horror humano. Imagínate esto, nace el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara de Gunzburg. Una ciudad pintoresca, ¿no? Pues sí, pero lo que no es tan pintoresco es que su papá era un fabricante de maquinaria agrícola. En fin, Josef no era solo un niño con cara de ángel, también era un cerebrito. Se graduó en antropología física en la Universidad de Munich con una tesis que analizaba las diferencias raciales en las mandíbulas inferiores. Ah, y luego se graduó en medicina en la Universidad Goethe de Frankfurt en 1936. Ahora, aquí viene el giro oscuro. En 1940, cuando todos estaban preocupados por la guerra, ¿qué hace Josef? Se une al servicio médico de las SS. Sí, las SS. Y eso no es todo. Se ofrece voluntario para el Frente Oriental. El chico no solo se gana la Cruz de Hierro, sino que también sube de rango y se convierte en capitán de las SS. ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Quién sabe? Pero espérate, que la historia se pone aún más oscura. En 1943, Josef regresa a Alemania y adivina qué. Vuelve a colaborar con un tal Bertschuer en el Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Genética Humana y Eugenesia en Berlín. Y justo cuando crees que no puede ponerse peor, el 30 de mayo de ese mismo año lo mandan a Auschwitz. Sí, sí, a Auschwitz. ¿Por qué? Al parecer, él mismo lo pidió. Este tipo, Mengele, se encontraba en su elemento máximo en Auschwitz-Birkenau, el epicentro del horror donde los nazis llevaron a cabo el exterminio sistemático de judíos de toda Europa. Y no contento con eso, también tenía bajo su responsabilidad el infame campo gitano de Birkenau, donde miles de hombres, mujeres y niños romaníes fueron internados y, posteriormente, seleccionados para morir en las cámaras de gas. Pero espera, porque la crueldad de Mengele no tenía límites. Este individuo participó activamente en la selección de miles de romaníes que serían enviados a las cámaras de gas. Y eso no es todo. Después de eso, fue ascendido al puesto de médico jefe de Auschwitz-Birkenau y se le asignó trabajar en el hospital de Birkenau para las SS. Y cuando llegaban los trenes repletos de judíos, el personal médico, incluido Mengele, actuaba como si fueran jueces de la muerte, seleccionando a algunos para trabajos forzados y condenando al resto a la muerte segura en las cámaras de gas. Entonces, imagínate la escena. Mengele, con su bata blanca, tomando decisiones sobre quién viviría y quién moriría. Pero lo más aterrador es que Mengele no se contentaba solo con eso. No, no. Él se deleitaba con sus siniestros experimentos. Realizaba esterilizaciones masivas, provocaba heridas e infecciones en los prisioneros para estudiar los efectos, hacía cirugías innecesarias, e incluso llegaba al extremo de asesinar y diseccionar a prisioneros con fines de investigación o para capacitar a su personal. Es como una pesadilla que no termina. Y así, este individuo, conocido como el ángel de la muerte, por su siniestra obsesión con la experimentación y el sufrimiento humano, y este individuo tenía un gusto particular por aquellos a quienes la ideología nazi consideraba subhumanos, especialmente los romaníes y judíos, a quienes veían como una amenaza para su delirante visión de una raza superior alemana. Y qué mejor lugar para poner en práctica sus siniestros planes que en Auschwitz-Birkenau, el infierno en la tierra. Imagina esto. Una epidemia de Noma, una infección bacteriana mortal, azotó a los niños romaníes en Birkenau debido a las condiciones extremas de desnutrición. ¿Y qué hizo Mengele? En lugar de atribuir la enfermedad a las terribles condiciones del campo, la achacó a sus supuestos rasgos heredados. Increíblemente retorcido. Encargó a médicos prisioneros estudiar la enfermedad y descubrieron una cura, pero adivina qué. Todos los niños que fueron curados fueron asesinados más tarde en las cámaras de gas. Una crueldad sin límites. Y luego está su obsesión enfermiza por los gemelos. Sí, gemelos. Mengele se mostraba fascinado por ellos y realizaba experimentos inhumanos. Reclutó a cientos de pares de gemelos de Mengele, entre los prisioneros judíos y romaníes, y los sometió a cirugías sin anestesia, inseminaciones forzadas, autopsias grotescas y experimentos aberrantes como coser gemelos entre sí. Un verdadero horror. Pero eso no es todo, ni mucho menos. También buscaba personas con anomalías congénitas como enanismo, gigantismo, pie equino o heterocromía, y los sometía a experimentos atroces que a menudo terminaban en su muerte. Y todo en nombre de la ciencia. Y qué decir de los niños, quienes eran las principales víctimas de sus atrocidades. Vivían en condiciones separadas, recibían un trato relativamente mejor, y a veces, Mengele les llevaba chocolate y les hacía regalos después de someterlos a sus experimentos, que dejaban cicatrices físicas y emocionales imborrables. Vas a quedarte boquiabierto con la increíble huida de Josef Mengele. Todo comenzó en enero de 1945, cuando el ejército soviético estaba pisándole los talones al personal de la CSS en Polonia Occidental. Mengele, en un acto de cobardía, huyó de Auschwitz con el resto de los nazis, y se unió a una unidad militar que finalmente se rindió a las tropas estadounidenses. Se las ingenió para hacerse pasar por un oficial alemán, lo que le valió ser capturado y convertido en prisionero de guerra. Pero espera, la cosa se pone aún más retorcida. Bajo un nombre falso, este tipo se las arregló para escapar a Baviera, donde trabajó como agricultor hasta que el calor comenzó a apretar. Se dio cuenta de que Alemania Occidental estaba tras su pista, así que decidió hacer las maletas y volar a Génova, Italia. Desde allí, embarcó hacia Argentina con un pasaporte de la Cruz Roja. Así es, este monstruo encontró refugio en Argentina, donde vivió cómodamente vendiendo máquinas agrícolas de la fábrica de su familia. Pero aquí viene la parte realmente sorprendente. Mengele no solo estaba recibiendo ayuda familiar, sino que también contaba con el apoyo de simpatizantes nazis y exmiembros del partido. Incluso tuvo el descaro de viajar a Europa para reunirse con su hijo. Sin embargo, cuando las autoridades alemanas lo tenían en la mira, decidió moverse al Paraguay del dictador Alfredo Stroessner, donde obtuvo la ciudadanía y se sintió un poco más seguro. Pero la historia no termina ahí. En 1960, cuando agentes israelíes secuestraron a Adolf Eichmann en Argentina, Mengele se dio cuenta de que su tiempo en América del Sur estaba llegando a su fin. Así que huyó a Brasil, donde vivió bajo una identidad falsa durante años, cambiando de granjas y casas en el estado de Sao Paulo, antes de establecerse en la capital paulista en los años 70. Pero la justicia finalmente lo alcanzó, y de una manera macabra. En 1979, mientras nadaba en un centro vacacional brasileño, Mengele sufrió un derrame cerebral y se ahogó. Fue enterrado bajo el nombre de Wolfgang Gerhardt, pero pasaron seis años hasta que las autoridades pudieron confirmar su identidad mediante pruebas forenses. Y así fue como el ángel de la muerte encontró su final, aunque su legado de horror perdura hasta el día de hoy. Así que ahí lo tienes, la verdadera historia de Josef Mengele, un ser que encarna el mal absoluto y cuyas acciones nos recuerdan la oscuridad más profunda de la naturaleza humana. Una lección que nunca debemos olvidar. Recuerda darle me gusta a este video y mándale el enlace a todos tus conocidos. Hasta la próxima curiosos y curiosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!